hola familia bienvenidos a mi canal bienvenidos a sergio compi otra vez vamos a hablar esta vez de call of duty en concreto de una de las armas más chetadas del juego en la actualidad cuando decimos actualidad hablamos de la temporada 4 vale no hablamos de otra cosa que de este arma que tenéis aquí al lado la m4 vale en concreto esta modificación que os digo revienta revienta vamos a ver el arma de la que os estoy hablando exclusivamente es este arma de aquí esta es la modificación que tenéis que probar vale como siempre digo cada arma depende de cada jugador depende de la forma que juguéis vale si os gusta rusear si os gusta entrar a las casas e intentar flanquear a los enemigos este arma os va a ir de lujo tiene bastante movilidad tiene buen alcance y tiene también buena de corto alcance vale o sea es como casi un sub fusil que puede funcionar de fusil de asalto más o menos a medias distancias vale hablamos de esta modificación al justo esta de aquí si os dais cuenta no tiene mirilla no tiene culata ahora os voy a decir los componentes que la componen vamos a ver bueno primeramente tenemos la bocacha mira de hecho vamos a cambiar el arma vamos a coger una m4 normal y os voy a decir como la he modificado para que veáis como se hace sencillamente vale m4 vamos a coger una m4 que tengo yo aquí que es esta de aquí m4 vale la cogemos tal cual esta es la m4 que nos encontramos de serie vale bocacha obviamente para jugar estamos hablando para jugar en warzone vamos a poner el silenciador monolítico vale como sabéis si habéis comprado algún arma podéis podéis poner diferentes tipos de silenciador monolítico esto solo es la skin vale solo cambia la apariencia nada más nada más vale yo pongo esta porque me gusta algo más vale pues bocacha tenemos el silenciador monolítico cañón ya sé que con los cañones hay mucha controversia mucha gente dice ah yo prefiero este de aquí que te da más alcance te da más precisión o no probar hacerme caso probar este de aquí probar el m16 granadero de serie este revienta como veis alcance de daño velocidad de balas control de retroceso a mi vida muy 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 bien vamos a ponerlo aquí tal cual láser no vamos a poner mira no vamos a poner porque esta mira me va muy bien vale esta mira va muy bien se ve bastante en los enemigos y no nos molesta para nada culata vamos a poner sin culata como veis te da velocidad de movimiento velocidad apuntar con la mira y te quita un poco de estabilidad y control de retroceso obviamente te da más agilidad pero te quita algo de estabilidad apuntar el arma se va a mover un poquito más pero muy poquito a la hora de rushear y tener enemigo frente a frente os va a venir de lujo hacerme caso y probarla probarla vale así que vamos a poner sin culata munición obviamente para jugar en guard zone os recomiendo que una munición de 60 balas ya que 30 balas 50 no estaría mal pero 60 balas tenemos a matar a 2 enemigos incluso a 3 vale así que 60 balas esto no puede faltar vale luego acople vale aquí hay dos opciones yo os digo como la he probado yo he probado sin acople podéis poner este acople voy a dar más estabilización y estabilidad apuntar yo le he probado sin acople vale como veis no hay mucha diferencia en cambio he puesto una empuñadura empuñadura granulada que nos da precisión y nos da control vale probar justo así así sería justo el arma que os he enseñado antes sin skin vale que podéis que prefiereis un acople y quitar esta pues si os dais cuenta quitamos la empuñadura y ponemos un acople más o menos no varía mucho pero perderíamos movilidad veis la movilidad es menor movilidad yo creo que ganaríamos movilidad poniendo esta de aquí vale algo más ganamos por lo tanto este arma es la que yo os recomiendo para jugar a guardón si sois un poquito agresivos a la hora de jugar ya os digo probarla dejar en los comentarios que os ha parecido y os voy a poner una partida que jugué justo hoy con este arma vale deciros que no gane la partida quedamos parece que quedamos cuartos o quintos no me acuerdo pero me llevé a seis enemigos por delante con este arma vale para que veáis más o menos como elimina a los enemigos sin ningún tipo de problema vale chicos espero que os guste lo dicho dejar los comentarios suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás disparando a alguien? Me he quitado las placas, tío. Ahora viene conmigo. Ya. Yo también le he dado uno. Para, para. Ahí cae un equipo. Ahí cae otro. Movimiento. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. UAV aliado encima. Comenzamos el barrimamiento aliada en camino. Vemos que no venga nadie por aquí. Atentos. Un equipo enemigo se está rastreando. Vale, naranja, ¿eh? Nos están cazando. Me meto, me meto contigo aquí adelante. ¿Quieres ir a la casa amarilla aquella? ¿O que nos movemos para allí? Como quiera. Estamos amarillo ahora, naranja. Amarillo, naranja. Hay una caja por ahí. No sé dónde está sacado. ¿Caja que suena, tío? Eso digo yo, tío. No. Ah, en esta. Aquí estará. No. El gas está en camino. Estamos rojos, ¿eh? Radar, nada. Estamos rojos. ¿Han disparado? Sí, a mí no. Yo he escuchado disparos, pero yo creo que poco va... Eh, lo veo. Ahí, lo veo, lo veo. Espera un poco, ¿eh? Hay uno que ha girado a la izquierda, ¿eh? ¡Va, me ha revintado! Un movimiento. Ha revintado. Conexión Málaga-Barcelona-Bilbao. Dos mil veinte cortes. Pero puedes atrás de... Aquí viene otro, ¿eh? Por debajo. Va a aparecer por debajo, ¿no? Actando lazos, creando vínculos. Luchando cálculos en este mundo insípido. Eternamente agradecido por saborear. Por colorear mis cielos con tolora boreal. Buen material que traigo ante el equipo. Desde el Málaga, el Jorsi, mala fama se han inscrito. Muevo los hilos y sale Sergio Compi. Que vino con el Vila a romperos vuestros pompis. Preparo el body y aquí llegan las culpas. Yo invito al Jorsi para que tu cielo nubre. Si hablas de salsa, llamamos al Manel. Que viene con su arte a repartirte un, dos, tres. Desesperante puede ser tu partida. Tu parte al team no será aquí tu salida. Tu única opción podría ser un alba. Pero no saques en setos el reflejo de tu calva. Saca y dispara, recarga y céntrate. Que si te acercas al team temblarán hasta tus pies. Ahora sabréis quién parte aquí la pana. Conexión de estos seis socios que se mueren de las ganas. Puede ser. Yo casi me iría contigo ahí arriba también, eh, tío. Vale, vale, aquí estoy. El balas tenemos de sobra. Si, 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 si. Yo voy lleno, eh. Es que no los veo, tú. Lo único que tengan es mirada térmica. Bueno, yo tengo también sangre fría, tío. Pero bueno. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Ya podemos avanzar, chaval. Pues ya podemos, ya podemos avanzar, sí. Puede cerrar lejos, eh. Vamos a dirección, vamos a dirección. Vamos a dirección tienda o qué? Venga. No da tiempo, creo, eh. No. No. ¿Cómo que no? Aquí al izquierdo tenemos la tienda. Podemos ir sin problemas. Vamos, llegamos. Llegamos. pero ahora cuando nos derribes a alguien por aquí por la derecha que vamos entrando por la montaña o qué qué te parece que no apurar zona por la montaña hay que tener cuidado con los tontitos del búnker y tienen que bajar también como nosotros a ver el mapa tenemos que entraría donde estamos estamos bien y le vamos para zona vamos a ir apuntando y vamos si avanzamos muy rápido nos pueden venir por atrás y la calle de delante y ahí delante y ahí justo ha caído uno lo ves corriendo movimiento madre es donde acabamos el otro día con este chaval puede ser el avión tranquilamente el avión ese otra vez era el avión verde me acuerdo vamos el tío que ha caído tiene que tener tenemos que detectar por cojones que un coche el gulag está cerrado la zona está despejada gas en camino la zona segura se ha trasladado una entrega de armamento viene de camino detectó 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 uno eh veintiséis veintisiete metros ahí ahí ese 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 creo que es el que estoy detectando no 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 igual este de aquí va solo eh están 24 todavía está muy cerca el armamento yo no me quiero acercar tío el armamento ni hay un coche a la derecha también detrás mío no sé si intentaré entrar por aquí a la izquierda Viene gas, viene gas Vamos, Malafam Vamos aquí detrás del muro Aquí no estamos cubiertos, ¿eh? El muro Mira, mira, mira Un enemigo aquí Guau, por la espalda Mierda Qué mierda, tenemos dos Por los dos lados, tío, gente, ¿eh? ¿Te reyes? Sí, me he revivido Tengo gente, ¿eh? Guau, enemigo, enemigo encima Toma, a dos me lleva por delante A dos me he llevado, chaval ¡Flipante! ¡Flipante! ¡Ahí! ¡Pero no saques en setos El reflejo de tu calva Saca y dispara Recarga y céntrate Que si te acercas al team Templarán hasta tus pies Ahora sabréis Quién parte aquí la pana Conexión de estos y socios Es que se mueren ¡Mierda! 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 ¡No lo quedas tú! ¡Termina con esto! ¡Puto japonés de mierda! ¡Se esconde detrás del muro, tío! ¡No ha sido buena zona! ¡En el gancho, cerca! ¡Y ahí hay uno! ¡No, ese es el que me ha matado! ¡Ese es el que me ha matado a mí! ¡Nueve enemigos! ¡Siguen activos! ¡Cázalos! ¡Cinipollas, tío! ¡Es que hay que ser tonto! ¡Ay! ¡Una mirilla ahí, tío! De lejos No he sido capaz Mira, ¿eh? Él tiene ventaja Por la mirilla, ¿sabes? Ahí está la diferencia Yo lo veía lejísimo Y solo tengo una tele grandiosa Pues lo veía lejos, lejos ¡Vamos, tío! ¡Buah!